Mira, esta persona está ganando más de 7.000 euros al mes vendiendo imágenes muy sencillas de crear. Esta otra persona está ganando más de 14.000 euros al mes. Y esta otra persona está ganando más de 65.000 dólares al mes. Ahí tienen los números, no nos inventamos nada. Y estas tiendas están ganando esa cantidad de dinero vendiendo lo que se conoce como productos digitales. Imágenes muy sencillas que las personas que compran se las descargan y que vamos a crear paso a paso en el vídeo. No solo las vamos a crear, vamos a idear qué tipo de imágenes son las mejores para empezar a venderlas. Ahora vamos a subir los productos digitales a tu propia tienda online y le vamos a dejar liste totalmente configurada paso a paso para que al final de este vídeo ya la tengas lista para empezar a ganar dinero por internet. Además tranquilo que todas las webs que vamos a utilizar te las voy a dejar aquí abajo en la descripción del vídeo. Así que muy atento porque vas a conocer el mundo de las impresiones digitales en Etsy. Esto obviamente lleva algo de tiempo y de trabajo, pero tranquilo porque como vas a ver en el vídeo no tanto como el que crees. Sigue el paso a paso y al final del vídeo te aseguro que vas a tener tu tienda ya lista para empezar a vender y ganar dinero por internet. Muy atento. Y es que te voy a mostrar alguna de estas tiendas, te voy a mostrar los números, los productos que están vendiendo, cómo lo están vendiendo, cuál es el precio medio de venta, para que puedas así tú ver con tus propios ojos los números que son reales. Además esta plataforma que se llama Alura.io es una plataforma que se dedica a inspeccionar tiendas online y te muestra la facturación, los productos que están vendiendo, el precio medio, cuáles son los que están vendiendo más, cuáles son los que están vendiendo menos. Te muestra absolutamente todo. Y además te voy a explicar el método más fácil y con el menor esfuerzo posible para que puedas poner en marcha tu propia tienda online. Te voy a explicar todo el proceso y el modelo de negocio paso a paso. Y además al final del vídeo te voy a dar unas ideas para que no solo ganes dinero vendiendo en Etsy, sino que aproveches también otras plataformas similares con las que puedas impulsar tu venta. Si te gusta este tipo de vídeo, deja un buen me gusta para que YouTube te recomiende vídeos similares y ya que está, suscríbete y activa la campanita. Empezamos. ¿Qué es una impresión digital en Etsy? Básicamente es una imagen que una persona ha puesto en venta en Etsy y cuando alguien la compra, el cliente recibe ese archivo, esa imagen digital y el vendedor, en este caso tú, te quedas con el dinero, te quedas con las ganancias. Y lo bueno que tienen este tipo de productos digitales es que tienen un margen de beneficio de casi el 100%, ya que solo tienes que pagar un pequeño coste de tarifa de Etsy y los costes de marketing en el caso de que quieras invertir en publicidad. Pero yo te avanzo aquí en secreto que no va a hacer falta invertir en publicidad. Aunque esto es como todo, si tienes dinero, te lo puedes permitir y quieres impulsar todavía más tus ventas y tu tienda, adelante. Aquí tiene esta tienda que se llama Hercin Colors y está vendiendo estas sencillas imágenes, muy fáciles de crear, como vamos a ver a continuación. Y además, si te fijas, todas siguen un patrón común. Todas usan esta maqueta con el fondo blanco. Fíjate también como tiene ya más de 77.020 esta tienda y por lo tanto no es de extrañar que esté ganando aquí, como puedes ver, más de 7.000 euros al mes. Al año más de 90.000 euros y desde que se creó ha facturado ya más de 600.000 euros. Esto es verdad, aquí lo tienes. Además, un truco que puedes hacer utilizando la plataforma web Alura es que si te vas aquí, donde tiene el listado de sus productos, haces clic aquí y ordenas por productos de mayor a menor venta, ya puedes ver qué tipo de pintura, qué tipo de imágenes está vendiendo más y de esa manera tú puedes copiar la idea y aportar algo similar a tu propia tienda online. Si haces clic aquí en analítica, ya te informa de más tipos de productos que estás vendiendo, te desglosa el precio medio de venta, el producto más caro, el más barato que tiene. La verdad que es una maravilla esta plataforma. Aquí tienes también esta otra tienda, North Prince, que se encarga de vender también imágenes, archivos digitales de paisajes rústicos, paisajes rústicos, bocetos. Fíjate también cómo tienen una especie de pintura al óleo por aquí. Y esta tienda tiene más de 300.000 ventas y con un precio medio de 6,77 dólares, pues obviamente no nos asombran las cifras de dinero que está ganando al mes. Más de 65.000 dólares al mes, más de 700.000 dólares al año y desde que se creó esta tienda más de 2 millones de dólares. Y esta tienda solamente lleva abierta desde el 7 de agosto de 2020, una barbaridad. Ahora, no te creas que esto es una manera de ganar dinero rápida, de enriquecerse rápidamente porque fíjate también en la calidad de las imágenes que están vendiendo. Y si eso lo hacen a mano, obviamente llevan una cantidad de tiempo increíble cada una de ellas. Pero lo bueno aquí, como vas a ver, es que tú puedes crear este tipo de imágenes similares en mucho menos tiempo y te lo va a crear una herramienta por ti todo automáticamente. Lo principal que quiero que te quedes con la idea es que tú puedas llegar a ganar también esta cantidad de dinero si realmente te lo propones. Esto es realmente un negocio, esto es un modelo de negocio y te voy a explicar cómo funciona porque se basa en tres cosas principales. Por un lado está la tienda, por otro lado están las imágenes que creas y por otro lado están los productos que subes a la tienda de Etsy. Vamos a empezar por la tienda y tan sencillo como ir aquí a Google, buscar Etsy y hacer clic aquí. Nos vamos aquí hacia abajo y ahí le hacemos clic aquí en vender en Etsy. Puedes empezar a vender en Etsy sin tener ningún coste mensual adicional. Y es tan sencillo como hacer clic aquí en empezar. Te registras con tu dirección de correo y listo. Una vez que te registres ya te sale aquí esta pantalla y es tan sencillo como hacer clic aquí en abrir tu tienda. Aquí te empieza a pedir el idioma de la tienda, el país en el que vas a hacer la tienda y la divisa de la tienda. Todo ok, guardar y continuar. Una cosa muy importante por la que estamos usando Etsy es porque una plataforma, una página web como Amazon es el Amazon de la tienda online y tiene más de 500 millones de visitas cada mes esta plataforma. Por lo tanto no es necesario realmente ni que enviarte el anuncio para promocionarte. Porque además al final del vídeo te voy a dar un consejo que te va a servir muchísimo también. Ahora necesitamos también un nombre para nuestra tienda y si no te quieres quebrar la cabeza no te preocupes porque vamos a ir a ChatGPT. Hacemos clic aquí, trae ChatGPT, te registra o inicia sesión. Y aquí le damos la instrucción de que nos des 10 nombres para tiendas de Etsy para vender productos digitales de impresión. La verdad es que me gustan mucho las opciones que nos ha dado. Y me voy a quedar con esta última, con la décima de Printable Market. Ahora también otra cosa que tenemos que hacer es crear una cuenta de correo con ese nombre. Muy sencillo, Gmail, crear cuenta, hacemos clic aquí. Aquí tenemos de nombre Printable Market, nombre de usuario, como Printable Market está cogido, vamos a poner Market Printable y perfecto. Ahora también si nos vamos aquí a Etsy, recuerda que estamos en el proceso de creación de tu tienda, le ponemos el nombre de Printable Market. Me dice que no está disponible este nombre, pero no pasa nada porque aquí ya Etsy me da algunos nombres similares. Printable Market S, me gusta. O Printable Market Art, también me gusta. Voy a seleccionar Printable Market Art. Hacemos clic aquí, guardar y continuar. Ahora que ya tenemos el nombre de la tienda, vamos a ver qué tipo de imágenes podemos empezar a vender. Hay tres métodos comprobados para subir este tipo de imágenes. La primera opción totalmente gratuita es vender imágenes de dominio público, porque no tienen ningún tipo de derecho de autor. Y además te voy a demostrar una tienda más adelante que está vendiendo este tipo de imágenes. Luego también podemos intentar vender imágenes de webs de imágenes de stock, como Unplash, Exabye o Pexels. Pero tendríamos que tener cuidado aquí porque para usar este tipo de imágenes para uso comercial, para ganar dinero con ellas, tenemos que modificarlas de manera significativa. Lo cual tiene sentido porque si no lo que estaríamos haciendo directamente es, digamos, robar esa foto directamente a los fotógrafos, ¿no? Que se han encargado de publicarla en esas páginas web. Luego también podríamos crear ya imágenes, arte, prehecho ya, en sitios webs, como por ejemplo Creative Market. Pero esto sí que puede resultar caro. Sin embargo, obviamente estas imágenes son bastante buenas. Y sí que es cierto que luego puede ser que empieces a tener ventas y multipliques por 10 esta inversión en estas imágenes. Quizás no es la mejor manera para empezar. Por lo tanto, todas estas opciones que te he mostrado son buenas. Todos tienen su pro, su contra. Pero aquí precisamente vamos a utilizar la herramienta de creación de imágenes de inteligencia artificial, Mi Journey. Y es que Mi Journey te puede crear imágenes como esta a partir de sencillas instrucciones. Ahora bien, crear las imágenes con Mi Journey es totalmente gratis. Pero si lo que queremos es hacer uso de su uso comercial para empezar a ganar dinero con ella, simplemente lo que necesitamos es una licencia comercial. Si te vas aquí y buscas Mi Journey Pricing para ver el precio que tiene, no te preocupes porque lo más económico son solamente 10 dólares al mes. Con 10 dólares al mes ya tenemos los derechos comerciales para empezar a ganar dinero con las imágenes que creemos aquí. Y para entrar en Mi Journey solamente tienes que ir a mijourney.com y haces clic aquí en Join the Beta. Una vez que accedas, te creas tu cuenta de Discord en caso de que no la tengas. Es totalmente gratuita. Y ya aquí accedes a lo que es el canal de Discord de Mi Journey. En mi caso hago clic aquí en mensajes directos para hablar directamente con el bot. Mucho mejor. Y ahora para empezar a crear una imagen simplemente es barra Imagine. Y ahora le pedimos qué imagen queremos crear. En mi caso vamos a poner palmera simple. Luego le voy a agregar dos guiones AR 2x3 porque tenemos nosotros una imagen de 2x3 que es la que se venden normalmente los productos digitales en Etsy. Y luego le he agregado dos guiones más V y 4. Esto ya digamos es un código secreto para que la imagen se vea muy bonita. Hacemos clic aquí en Intro. Aquí Mi Journey automáticamente nos la está empezando a crear de manera automática. Aquí tenemos estas cuatro imágenes que nos ha creado. Fíjate qué maravilla. Si por lo que sea no nos gustara es tan sencillo como hacer clic aquí y nos las va a rehacer de nuevo. Nos va a rehacer unas nuevas imágenes. Fíjate aquí de nuevo como nos ha vuelto a crear cuatro versiones de una palmera. Personalmente a mí la que más me gusta es esta. ¿Qué pasa cuando queremos esta en concreto? Pues tan sencillo como hacer clic aquí en un 4 porque esta es la cuarta imagen. 1, 2, 3 y 4. Un 4. La agrandamos. Fíjate como ya nos ha agrandado la imagen que queríamos. La que más nos gustaba a nosotros. Hacemos clic aquí para agrandar la imagen todavía más y así las personas se descarguen el archivo digital. La imagen con la mayor calidad posible. Recuerda también que te voy a mostrar ahora varias imágenes en un minuto. Para mostrarte que es posible obtener imágenes comparables a las que hemos visto en la tienda del inicio del vídeo. Y ahora aquí una vez que ha acabado el proceso es tan sencillo como hacer clic aquí. Clic derecho. Abrir enlace. Y aquí ya se nos abre la imagen con total resolución muy buena. Lista para que las personas se la empiecen a descargar con calidad de nuestra tienda online. Y la puedan imprimir con calidad. Tan sencillo ahora como clic derecho guardar imagen como. Ahora hemos generado una imagen de 2x3. De 20x30 por ejemplo la podrían imprimir. O cualquier relación de aspecto que sea compatible con 2x3. Además de esta relación de aspecto de 2x3. Te voy a decir ahora en un minuto. Te voy a mostrar una tabla de otras relaciones de aspecto. Para que creas imágenes con esas dimensiones. Y así tus clientes tengan muchísima variedad. Y tengan más probabilidad de comprarte. Entonces ahora para que la persona por ejemplo se la pueda descargar e imprimir el 20x30. Nos vamos aquí a Google. Buscamos Fotopea. Que es una alternativa totalmente gratuita a Photoshop. Ahora una vez dentro aquí en Fotopea. Hacemos clic en nuevo proyecto. Y aquí ponemos de ancho 2 y de alto 3 pulgadas. Porque recuerda que vamos a hacer imágenes de 3x2. Aquí en DPI lo dejamos. Ponemos 300. Y hacemos clic aquí en crear. Automáticamente se nos clica esta plantilla en blanco. Y ahora es tan sencillo como arrastrar nuestra palmera que hayamos creado antes en MidJourney aquí. Automáticamente aquí se nos carga sin ningún tipo de problema. Y ahora lo que vamos a hacer es ajustarla un poquito. Si te fijas aquí abajo podemos ver que hay como un texto que MidJourney. El propio MidJourney ha metido aquí en la imagen cuando lo ha creado. Para eliminar este tipo de textos es tan sencillo como ir aquí. Primero antes de nada hay que rasterizar esta imagen, esta capa. Asegúrate de tenerla aquí seleccionada. Vamos a buscar rasterizar. Y si te fijas aquí ya se ha rasterizado aquí a la derecha. Ahora seleccionamos aquí, seleccionamos el texto que queremos eliminar. Hacemos clic en editar, rellenar, según el contenido y haz clic en sí. Automáticamente ya como ves se te ha eliminado el texto y la imagen sigue totalmente intacta. Ahora lo que queremos hacer es desactivar esta capa de relleno blanco. Hacemos clic aquí. Ya está totalmente desactivada. Ya solo tenemos esta activa. Ahora para que veamos visualmente la relación de la imagen de 2x3 u otra. Como te voy a poner ahora a continuación. Es tan sencillo como ir aquí, clic en recortar. Ahora aquí modificamos esto a tamaño fijo. Y ahora aquí arriba cambiamos de sin restricciones a proporcional. Aquí en concreto tenemos que poner la relación de aspectos que queremos que tenga la imagen. Ahora puedes pausar aquí el vídeo porque estas son todas las relaciones de aspectos que puedes vender en tu tienda de Etsy. Para hacer variaciones la relación de aspectos es muy sencillo. Te vienes aquí, cambia el ancho, cambia el alto y automáticamente se te ajusta. Ahora cuando ya lo tenemos listo, aquí clic en el tick en confirmar a la derecha. Ahora para guardarlo, clic en archivo, exportar como jpg. Y como puedes ver ya se nos crea la imagen con las proporciones exactas que queremos. Ahora para poner el resto de proporciones, tan sencillo como volver aquí a fotopea, control z, ir deshaciendo los cambios. Y ya lo tenemos listo de nuevo para volverlo a redimensionar con las nuevas dimensiones que ha visto la imagen. Ahora que ya tenemos nuestras imágenes preparadas, solo quedan dos pasos para empezar a venderlas. Como las imágenes que estamos creando tienen gran calidad, Etsy por defecto limita el tamaño del archivo que tú puedes subir a su plataforma. Por lo tanto vamos a utilizar el usuario que no hemos creado antes de nuestra empresa, de nuestra tienda online. Y vamos a subir todas nuestras imágenes que hemos creado a una carpeta de Google Drive. Ahora una vez que estemos en nuestro Drive, lo único que tenemos que hacer es arrastrar la carpeta donde hemos metido estas tres imágenes. Vamos a meter estas tres imágenes en nuestra carpeta. Y ahora esta carpeta es la que vamos a subir a nuestro Google Drive. Y aquí ya tenemos las imágenes subidas a nuestro Drive. Para este ejemplo he puesto la relación de aspectos 2, 3, 11, 14 y 16, 20. Ahora ya solo nos queda un paso para que nuestro cliente potencial pueda descargarse las imágenes. Muy atento que ya llegamos casi al final. Para ello vamos a utilizar Figma, una plataforma que puedes usar también de manera totalmente gratuita. Como puedes ver aquí, te registra haciendo clic aquí a empezar. Te registra con tu correo o con la cuenta de Google. Hacemos clic aquí en nuevo diseño, nuevo archivo de diseño. Arrastramos una de las imágenes de la palmera, por ejemplo la de 2x3. La arrastramos aquí a Figma. Y ahora es tan sencillo como añadir un texto aquí que ponga, por ejemplo, descargar aquí. Ahora aquí cambiamos el tamaño de la fuente. La vamos a hacer más grande para que el cliente cuando se lo descargue lo vea bien. Aquí, una vez que se lo descargue y abre este archivo, vamos a colocarle el enlace que le va a dar acceso a todos los diseños que tenemos subidos en Google Drive. Por lo tanto, para incorporar aquí el enlace de Google Drive con todas las fotos, nos vamos a Google Drive. Y aquí en la carpeta, hacemos clic aquí en los tres puntitos, obtener enlace. Nos aseguramos de que cualquier persona con este enlace lo pueda ver y lo ponemos en modo lector. Ahora ya lo único que tenemos que hacer es copiar el enlace, volvemos aquí a Figma. Y ahora aquí seleccionamos todo el texto, comando V. Automáticamente aquí arriba se ha activado que ya este texto tiene este enlace que redirige a Google Drive donde tenemos todos los diseños. Ahora el último paso es guardar este diseño, seleccionamos absolutamente todo, control G, vamos a guardar, agrupamos. Aquí lo que hemos hecho es agrupar todo el diseño y ahora hacemos clic aquí arriba, File, Exportar. Y ahora una vez que lo tenemos agrupado, para exportarlo aquí, nos vamos aquí abajo a la derecha, clic en Exportar, Exportar, Grupo 1. Y le cambiamos el formato de PNG a PDF, clic en Exportar Grupo 1. Entonces lo que va a ocurrir cuando el cliente compre, se va a descargar este archivo, lo va a abrir, le va a aparecer la imagen de esta palmera por defecto, va a hacer clic aquí, en Descargar aquí. Y como puedes ver aquí ya va a acceder a la carpeta que le hemos compartido para que se pueda descargar sin ningún tipo de problema en el archivo. Vale, ahora todo el trabajo técnico está hecho, ya solamente nos queda ir a Etsy y crear el producto. Aquí estamos de nuevo en Etsy y ahora asegúrate de tenerlo todo configurado bien, correctamente. Aquí el nombre del artículo, aquí indicas quién ha hecho este diseño, lo hice yo. La fecha, 2020-2023 en este caso, asegúrate de que sea un archivo de tipo digital, le coloca el precio, el número de cantidad, unidades. Y ahora aquí para cargar el archivo vamos a arrastrarlo simplemente en el PDF. Arrastramos el PDF de descargar aquí que hemos creado antes y ahora sí ya lo tenemos aquí subido. Ahora ya casi que lo tenemos todo hecho, simplemente nos queda añadir una imagen, si te fijas aquí, nos queda añadir una imagen de nuestro producto. Esta imagen va a aparecer en Etsy y para crearla podemos ir a esta web que se llama RawPixel y buscar aquí una maqueta de un póster o póster mock-up en inglés. Como puedes ver, aquí nos aparecen varios diseños por defecto. Por ejemplo, este me gusta, simplemente lo seleccionamos y ahora hacemos clic aquí en descargar. Como ves la descarga es gratuita, por cierto en RawPixel te tienes que registrar totalmente gratuito. Y ahora aquí ya simplemente hacemos clic en descargar gratis. Sin embargo, aquí aunque te lo descargue gratis, una cosa importante es que la descripción del producto en Etsy, si utiliza RawPixel, tienes que copiar y pegar esto para mencionarlo, para atribuirlo. Ahora simplemente arrastramos la imagen aquí, a donde pone tu imagen en el gui. Se nos coloca encima, ajustamos dimensión para tapar este texto y para tapar lo que tenemos por defecto. Ahora ya sí tenemos una muy bonita imagen de maqueta de nuestro producto. Ahora hacemos clic en archivo, exportar como JPG, hacemos el mismo proceso que hemos hecho antes. Ahora ya sí, lo arrastramos de nuevo, aquí añadir una foto a nuestro producto en Etsy. Y ahora ya sí, aquí la tenemos cargada y ya simplemente la seleccionamos como imagen de nuestro producto. Y ahora sí, asumiendo que está todo listo y correctamente configurado, lo único que nos queda ya es publicarlo en nuestra tienda. Vamos a darle clic aquí, guardar y continuar. Y aquí ya nos indica qué buen trabajo que acabamos de publicar nuestro primer producto. Ahora aquí Etsy te pregunta cómo quieres recibir los pagos cuando empieces a vender. Lo configura en un minuto, de manera muy sencilla. Y ahora ya sí, aunque nos queda ya una cosa muy importante antes de acabar, tenemos creado nuestra tienda, nuestros productos, ya están subidos también y ya están listos para que empiecen a ser vendidos. Otra cosa muy importante es que si quieres por ejemplo vender diseños de frases y no se te ocurre ningún tipo de frase y tal, recuerda que tienes aquí la herramienta de chat GPT y se lo puedes pedir. Por ejemplo, dame una lista de 10 frases para que puedas vender pósters con ellas. Y aquí ya te va creando infinidad de ideas. El límite, tu imaginación y lo que le pidas a esta potentísima herramienta. Ahora la clave también está en qué nicho, en qué nicho de mercado nos vamos a centrar. Pues yo te recomiendo personalmente que te centres, que tu nicho no sea simplemente el diseño de los pósters, sino que escojas el mercado solo de los pósters digitales y ahí puedes crear dentro de tu propia tienda varias categorías. Y esto al final te da libertad para poder explorar cosas como pósters motivacionales, paisajes vintage, playa y mucho más, que no es solo una idea. Puedes subir estos mismos productos que has creado a tiendas, por ejemplo, como Redbubble o Society6. Y puedes también aprovechar y publicar todos tus diseños en redes sociales como Instagram, como Pinterest. Puedes crear incluso vídeos de formato corto que ahora tienen muchísimo alcance, como los reads de Instagram, los TikToks, YouTube Shorts. Tiene infinidad de herramientas totalmente gratuitas para llegar literalmente a millones de personas. Y con eso lograr que se te dispare la facturación totalmente. Déjame en los comentarios cualquier duda que tengas. Deja un buen me gusta si te ha gustado este vídeo. Compártelo a quien quieras que le puede interesar. Suscríbete si eres nuevo en el canal. Mi nombre es Manuel José Galatrava y nos vemos en el siguiente vídeo. Que vaya genial.